¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no me vas a querer te pido que no me engañes Porque a un hombre enamorado, porque a un hombre enamorado no se le hace ese desaire Mucho menos un desprecio, mucho menos un desprecio porque es más desagradable Música Como a las cinco en la tarde debajo de un árbol grande Me desmonté del caballo y me puse a sacar un pasaje Por nombre le bauticé, por nombre le bauticé la terminación de un baile Pensando en ti negra linda, pensando en ti negra linda no me acordaba de nadie En Arpa Cuatro y Maraca los escuchaban palpables Y la muchacha bailando se me paseaba en el aire En Arpa Cuatro y Maraca los escuchaban palpables Y la muchacha bailando se me paseaba en el aire Casi que me vuelvo loco, casi que me vuelvo loco Que mujer tan agradable Todavía siento el perfume, todavía siento el perfume El que ya usaba esa tarde Música Música Música